Trabajo, papi, papi chulo, papi, son más conocidos como riquezón, dice, semejante pecho sexy, y él pensó que estaba colectando saliva, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, nos vamos, un brindis, antes de tu cumpleaños, porque tengo a mi hijo y a mi esposo, buenas gracias a todos, y a mi nieto que viene un camino, felicito, voy a preparar las pechugas, que desde la receta de cocinemos juntos, compre las pechugas, ya tengo 3 pechugas, y también tengo el queso ricota, y el queso pan, y ya tengo el pan molido, ahí tengo huevos, y tengo la harina. Y ya vino mi querido y amado esposo, ya empecé, sí mi amor, más o menos, siempre como siempre, quiere colaborar en todo lo que hace. Acaba de venir de la escuela, del spa, del trabajo, papi, papi chulo, papi, papi chulo, sí mi amor, como dice él, queso o riquezón, más conocido como riquezón, dice él, ricota, como riquezón, no me llames ricota a mí, no, el ricota, el queso ricota, sí mi amor, sí mi amor, y le vamos a añadir esto, bueno, manos a la obra flaco, en vez de usar perejil, vamos a usar espinacas en esta receta, todos los ingredientes que cocinemos juntos, digo, los voy a utilizar menos el perejil, bueno mi gente, voy a seguir trabajando. Es la primera que hace él, comer pan, agua panela, o cafecito, o café con leche. No, es que, esta es la merienda de las 4, y ahora son, oh, 5 y 17, siempre estamos acostumbrados a la merienda, al cafecito. Qué agarra de edad. Hablamos de mi mamá, que a las 4 nos va a dar. Saluda. Lago, ¿por qué anda así la camisa? ¿Cómo? Tiene el botón. Tiene el botón. Me lo puse mal. Enseña el pecho, enseña el pecho. No, es que no... Enseña el pecho, enseña el pecho. ¿Por qué lo hicieron? Sí, está bien. Semejante pecho sexy. Con una botella, no está. Miren quién está aquí en esta tarde. Noche. En esta noche, sí, ya se puede considerar noche, porque él vino a las 5. Tarde. ¿Vino a las 5 o a las 4 y media o algo así, verdad? Tarde de toros. Tarde de toros. Me está colaborando, cuando él vino me estaba colaborando, estaba preparando el queso. Y él me estaba diciendo que él me colaboraba, pero se pegó un bañito, y después ahorita ya salió del baño, está refré, está lindo, él tan bello, muy colombiano, muy tolimense. Y como voy a hacer pechugas con... Niño lindo Jesús. Voy a hacer pechugas de las que... Las personas que están aquí me comentaron que sí, están... Ustedes ven a... Cocinemos Juntos, entonces se me antojó esas pechugas que él preparó con queso rellenado, con queso un poquito rellenado, y queso relleno. Relleno, ajá, es un relleno que... Son pechugas. Las personas que han visto su canal, me imagino que ya saben algunas personas que ven nuestro canal ahorita. ¿Y cuál es el otro queso, flacón? Que son parmesanos, italianos, parmesanos. Y en vez de perejil, usamos espinacas. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer las pechugas. De Parma, Italia. Parmale. Ah, como caro, caro el salvador de libertad. Ah, sí, es que ella dice que... Ahorita le respondí. Dice ella que me colaboró usted en las tareas de casa. Y sí, sí, él desde que lo conocí, esa es una de las razones que me empezó a atraer él, me empezó a gustar él, porque él colabora en todo, en todo, en la cocina. Él trabaja su trabajo, él lo tiene. Pero cuando está en casa, él no se puede quedar quieto. La mayoría de veces, el porcentaje más grande es que él colabora aquí. Saludos también a... A cómo se llama, a Dianita, a Beraliz de la Rosa, y a Yuli. Yuli, gracias por todos sus comentarios, una nueva suscriptora. Bueno, mi gente, al rato los saludamos. Lo que más puede. Bueno, mi gente, vamos a continuar aquí en la cocina. Yuli, gracias por ver el video. Ya tenemos aquí las pechuguitas rellenadas, rellenas, las pechugas rellenas, pero Álvaro creo que le falté un poquito ahí, no creo que haya inconveniente, ¿verdad? Tenemos el pan rallado y la harina. Pan rallado, harina, pollo. ¿Esta pechugota? Sale con unas cosas. Vamos a tomar un agua de panela. Mire, acá tengo una hollada de agua de panela. Hollada, hollada. Hace un frío, mi gente. Frío, las lluvias y todo. Y el sexy. Están en verano, estamos en verano. Me cuento la historia de Junior con los huevos. Ay, ¿por qué no hacen burbujas? Oh, ya que estamos hablando aquí, que estamos aquí hablando de que Álvaro dice que les cuente la historia. Mi hijo, cuando tenía un añito y medio, tenía creo que un añito y medio, a mí me gustaba cocinar mucho chile relleno y todo, cosas rellenas y que van envuelto en huevo. Entonces, yo no tenía en ese entonces, ahorita sí la tenemos, la batidora, pero Álvaro decidió hacerlo de esa forma. Entonces, yo no tenía batidora en aquel entonces, en el 2002. Sí, en el año 2002. Él tenía como en el 2002, 2003. Él tenía como un añito y medio. Entonces, la yema, la clara, ve que se tiene que hacer sin la yema. La clara se tiene que hacer así, bastante, bastante. Entonces, era todo blanco y se hizo espuma, bastante espuma. Entonces, mi hijo me dijo en inglés, mami, do you need help? Mami, ¿tienes ayuda? Le dije, no, baby, it's fine. Y me dice, ok, mami. Y se quedó al ladito, él con su piernita, él así, en la camita. Entonces, me quedó viendo que seguía yo haciendo el trabajo de agarrar la espuma de la clara de huevo. Y a ratito, él escupió adentro del container, adentro del, ¿cómo se dice, Ani? Adentro del recipiente. Sí, del recipiente. Adentro del recipiente escupió. Y yo me quedé, no lo regañé. Y yo dije yo, qué raro, porque él... Tomó esa decisión. Sí, porque tomó esa decisión de escupir. A ratito, a la media hora, dije, oh, qué niño más inteligente. Que como vio el montón de espuma, que era pura clara, y se le batí, batí, batí. Y él pensó que estaba colectando saliva. Y relacionó esto con la saliva. Exacto. Y siempre le cuento eso a Álvaro, y le digo a Álvaro, qué inteligente mi hijo. De un año y medio, menos de dos años, él tomó esa iniciativa de decir, me necesitas ayuda. Y como vio que yo le seguí, le seguía. Él tomó iniciativa, y empecé a escupir. Entonces yo me quedé y dije, qué inteligente. Ahí puede uno analizar cómo son los niños de inteligente. Y los puede analizar. Que ahí es donde tiene que uno estimularles uno más el... Mentalmente, ¿no? A enseñarles, y que ellos se exploren. Y que ellos salgan, aprendan, pues, exploren sobre todo. Ya tenemos las pechuguitas aquí, y todo, vamos a seguirle. Vamos a acompañar este pollito con esta ensaladita. Ya viene preparada. Ya trae kale, repollo, y también, ¿qué más trae? Repollo. Lechuga. Es bien de casi, sí, repollo morado. Y también trae una bolsita con, ah, crumb. Este es el dressing. ¿Cuál es la que está haciendo la ensalada? Cuando Álvaro me conocía, no le gustaba que yo comiera. Yo comía muchas ensaladas, pero a él no le gustaba que le agregara mucha, mucha, mucho dressing. Siempre decía él que eso me, me, eso es lo que me tenía enferma. Porque ese dressing tiene mucha, mucha sedia. Sí, pero es delicioso. Las ensaladas con el dressing. Tengo arrozito, y acá está ahí a las pechugas. Álvaro. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos. Un brindis. Antes de qué cumpleaños. Un brindis. Por el bienestar, por la salud. Porque tengo a mi hijo y a mi esposo. Y como era Guatamericano, mucho, mucho, mucho. Así quedan las pechugas. Rellenas con pechugotas, son enormes. Sal arrocito y la ensaladita. Y el niño de mis ojos. ¿Di buenas noches, papi? Andas con gripe ya, ¿verdad? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Están bonitas. Bueno, vamos a la hora a comer, a cenar. La arrocera de Álvaro. Gracias, Ani, por ayudarme a cocinar. Lo adoro, lo adoro, lo adoro y lo amo. ¿Vin qué delicioso? Acompañado con ensaladita y el arrocito blanco. Bueno, provecho. Mi niño de mis ojos. Gracias, Ani. Gracias, Ani. Gracias. Gracias por ver el video 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 Si ven este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos como les digo Gracias a todo mundo Que ven nuestros videos Oh saludos a Argentina Alguien los ve en Argentina Saludos Bueno Chao Bendiciones a todos Adiós Y un besote a mi Juancho Beso a Juancho Carrancho Bye Bye ¡Gracias!